Hola, ¿cómo están? Siento por no bajar un vídeo antes porque es que estoy tosiendo mucho y bueno, pues ahora nuestra amiga Alexa pues os va a dedicar una canción, ya que no he bajado vídeo estos últimos días, porque he estado tosiendo y aún sigo igual, claro, hoy estamos ya de manga larga, ya no he puesto de manga larga. Y bueno, pues aquí os dedica Alexa una canción, ¿de acuerdo? Alexa, canta una canción. Estaba el señor Don Gato, sentadito en su tejado, Marrama, miau, 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 sentadito en su tejado, ha recibido una carta, por si quieres ser casado, Marrama, miau, 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 por si quieres ser casado, con una gatita blanca, sobrina de un gato, pardo, Marrama, miau, 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 sobrina de un gato pardo, el gato por ir a verla, se ha caído del tejado, Marrama, miau, 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 se ha caído del tejado, se ha roto siete costillas, el espinazo y el rabo, Marrama, miau, 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 el espinazo y el rabo, ya lo llevan a enterrar, por la calle del pescado, Marrama, miau, 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 por la calle del pescado, al olor de las sardinas, el gato ha resucitado, Marrama, miau, 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 el gato ha resucitado, por eso dice la gente, siete vidas tiene un gato, Marrama, miau, 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 siete vidas tiene un gato. Bueno chicos, pues eso es todo, el vídeo por hoy, ya mi cámara no llega más, y bueno, nos vemos en el próximo vídeo, ya si queréis que baje a Backlink Live, tengo una cuenta para jugar con una amiga, y bueno, aquí bajaré si queréis a Backlink Live también, que a mi cuenta no es personal, esta no, que es personal mía, pero en una que sí que puedo grabar y jugar con mi amiga, y bueno, nos vemos en el próximo vídeo, chao, despídete Alexa, Alexa, despídete. Hola, ya me he despertado. Bueno, adiós.